A Jamás. ¿Ustedes se desvinculan de esas acusaciones? Un momento, que las ruedas de prensa no van así. Tienen que dejar de contestar porque yo lo estaba acabando de contestar. En ese sentido, nos preocupa la dinámica en la que ha entrado el Partido Popular. Es una dinámica que claramente le aleja de la claramente sumar. Israel les acusa de dar alas a Jamás, señor Errejón. ¿Usted por qué no condena a la organización terrorista jamás? Tiene la oportunidad de hacerlo. Israel les acusa de darles alas. ¿Lo puede condenar? Ya sabe que las ruedas de prensa son para periodistas cuando quiera. No, yo soy periodista y estoy acreditado aquí y tengo derecho a que me responda. O sea, condena a la organización terrorista jamás a un portavoz de su mar. Es que Israel les acusa de ello. Les acusa de dar alas a Jamás. Cuando quieras. No lo condena. Cuando quieras. No condena a los asesinatos de Jamás. Que existe la pregunta que decía Alberto. Esos temas como la demo, ¿no? Como el asunto de coma que decíais en su tiempo. Decían, ya podemos creer que no es... Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado al señor Errejón. Hay que condenar a Israel. Hay que condenar al genocidio de Israel. Pero ellos nunca condenan los asesinatos de Jamás. Y no condenan que jamás sea una organización terrorista. Reconocida a nivel mundial. Una organización que toma el poder por la fuerza en Gaza. Una organización que acaba con el gobierno anterior por la fuerza e implanta una dictadura terrorista. Pero claro, si vemos las asociaciones, si vemos quién es la ministra que tiene un hermano allí en Palestina, que es un decano, las ONGs, que dependen de todo esto, vemos la relación intrínseca entre su mar, entre organizaciones terroristas como jamás, a las cuales les defienden. Y sobre todo el antisemitismo del señor Errejón. Porque nunca les he visto de hablar del genocidio de musulmanes en China. Nunca. Y eso sí, la verdad que el único que hace preguntas un poco en condiciones es Don Vito Quiles, que luego lo tendremos aquí. Hoy también, amigos, es un día en el cual tenemos que estar contentos. Atención, que la mujer de Pedro Sánchez cada día vive una situación más complicada. La mujer de Pedro Sánchez le han pedido directamente que se le retire el pasaporte. Una medida preventiva para que no pueda destruir pruebas. Es evidente. La mujer del presidente no va a oír. Bueno, a lo mejor sí. Pero lo que no puede estar, presuntamente, es saliendo del país, como Pedro por su casa, y que pueda retirar o destruir pruebas. Que se pueda ir a Marruecos, que se pueda ir a República Dominicana, que se pueda ir a algún paraíso fiscal, a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y Manos Limpias, y luego hablaremos de este tema aquí, pues ha tomado a pedido esa medida al juez. Vamos a ver si le piden la medida de retirada del pasaporte. Porque si ya le quitan el pasaporte, es que la situación de Begoña Goez es muy, muy, muy grave. Aparte, amigos, pues hoy la policía ha entrado a la Consejería de Sanidad de Canarias, y ojo que el ministro Torres va para adelante. Otro ministro de Sánchez. Sí, que tiene casi todos los ministros implicados. A Armengol, a la Chiqui, a Marlaska, a Torres, a la mujer, al secretario de organización, el santo Cerda, al Coldo, al que era el anterior secretario de organización del Partido Socialista. La cúpula de Sanidad, están todos imputados, menos Illa. Que yo no entiendo, amigos, todavía no entiendo cómo no está imputado, y cómo no piden los candidatos en las elecciones catalanas. Que Illa dimita que ni siquiera se presente. Porque es una vergüenza. Ya vieron cómo mintió en la Comisión de Investigación. Pero, mientras tanto, hay que hablar siempre de la mano que mece la cuna del gobierno del señor Pedro Sánchez. Y la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez es, ni más ni menos, el embajador de una narcodictadura como Venezuela, el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, que se ha hecho millonario. A ver si el señor Zapatero nos explica cómo ha ganado tanto dinero. Explícanoslo, Zapatero. Tanto que hablas de los pobres y los ricos, explícanos cómo tienes tanto dinero. Pues hoy, el señor Zapatero, como siempre diciendo, que es una vergüenza que se utilice en la familia para atacarlos. Es una vergüenza cuando ustedes han hecho campañas contra Ana Motenya brutales, cuando ustedes han utilizado a la señora Ayuso y les han metido con su padre, con su madre, con su hermano, con su novio, con el vecino del cuarto del quinto, con el primo, con el sobrino, con el ahijado. Vamos a escucharla. ¿Qué hace que la situación política se crispe mucho? Porque cuando tienes que deslegitimar, que rompe España, que eres un traidor, que lo que hemos estado oyendo, tienes que exagerar. Exageras en el insulto y traspasas límites. Porque si no, no es creíble la deslegitimación, lo que intentas deslegitimar. Y el límite, o uno de los límites que se ha traspasado, son los ataques que hemos visto a la familia y a la mujer del presidente del gobierno. Que debería de, en mi opinión, yo creo que habrá, espero que haya, cuando esto se vea que no tiene, que no hay nada, espero que alguien, y la derecha, y no solo la derecha, sino otros actores de la vida pública, hagan una reflexión, una revisión autocrítica. Pues, señor Zapatero, cuando esto se vea que no hay nada, seguramente es cuando den el asalto al Poder Judicial, ¿no? Es lo que quiere decir. Cuando se vea, fíjate, si es que con Zapatero es muy fácil entenderle. Cuando se vea que no hay nada de Begoña Gómez, claro, cuando asaltemos el Consejo General del Poder Judicial y pongamos a nuestros jueces, a nuestros comisarios políticos y dominemos la justicia, se verá que no hay nada. Porque ningún juez va a tener valor ni siquiera de iniciar un procedimiento. Fíjense lo que es Zapatero, amigos. Es puro chavismo bolivariano. ¿Cómo que no hay nada? A ver, a ver. Si es que a lo mejor, presuntamente estás hasta tú implicado. Porque explícanos, Zapatero, explícanos cómo Aldama es capaz de sacarle 200 millones de euros a Maduro. Explícalo, Zapatero, explícalo. Aldama, el contacto de la trama de Begoña Gómez. O es que acaso tú andabas por ahí por Caracas y presuntamente hiciste una de las tuyas y estabas en esa negociación de la deuda de Air Europa con Venezuela. Y explícanos, como Delsi Rodríguez, que te llama mi príncipe, pues se metió aquí, vulnerando el espacio Schengel, vulnerando la ley española, con un ministro mirándole, con Aldama mirándole, con Goldo mirándole y con Marlaska, pues, en las noches de Toledo, de Noche Toledana. Es que esto es un cachondeo. Pero ojo, que la situación para Begoña, Sánchez, Sánchez de Begoña y Zapatero, cada día se le complican. ¿Por qué se le complica? Porque ha salido un nuevo actor. Y es que cuando alguien tiene el valor de poner la querella, de poner la denuncia, de denunciarlo públicamente, pues, empiezan a salir muchas cosas. Y este tsunami ya no lo puede parar el Partido Socialista. Solo tiene una ocasión, solo tiene una posibilidad de pararlo. Y es dando un autogolpe contra el Poder Judicial y, lógicamente, implantando una dictadura. Pero mientras haya el Poder Judicial, de momento, no sé, esté en manos de Sánchez, ojo que la gente sale. Y en este caso ha sido el comisario Villarejo, que ha dicho que estaría encantadísimo, encantadísimo, de hablar de la familia de Pedro Sánchez. Escúchenlo. Oiga, me van a citar en cualquier momento. Les digo lo que les dije el otro día. No se preocupe, que yo encantado de que cuando me pregunte su señoría, que creo, porque creo que me ha imputado, aunque eres mi imputación, el señor Pedro Sánchez a través del Partido Socialista, pero en el momento que me citen, con mucho gusto diré por qué razón, desde el 2014 hay una serie de notas y de tal sobre la familia política del señor presidente. ¿Por qué es un delito de esto? No, en un principio, insisto, prefiero cuando me citen explicar por qué. No hubo ningún proceso, únicamente una alerta, que yo dije, de cierta catadura moral de ciertos personajes. Al final, la realidad me ha demostrado que tenía razón, creo, ¿no? Y nada más, y por eso me limité a advertir de ciertos comportamientos, nada más. Pues ahí tenemos Villarejo hablando, o que seguramente dice que va a hablar, sobre la familia política de Pedro Sánchez. Pero que será cuando le citen. Y ojo que Villarejo tiene mucho que hablar. Porque en esos clubs donde se reunían, en esos clubs, amigos, pues supuestamente, según algunas informaciones, se utilizaba para espillar a algunos políticos. Y ojo que nos vamos a hablar de un político, en este caso, de Sumar, un ministro. Un ministro de Sumar, amigos. No voy a ni nombrarlo. Vean ustedes los sacamantecas que tiene Pedro Sánchez en el gobierno. Y vean cómo se mete directamente de nuevo con Israel. Este que habla de que Israel está cometiendo un genocidio. El único genocidio que hemos conocido nosotros es el que ha cometido el Partido Comunista, al cual tú representas que ha asesinado más de 150 millones de personas. Eso sí que es un genocidio. Y del fascismo acabamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el comunismo, desgraciadamente, hoy está más latente que nunca. Y es más peligroso que nunca. Vamos a escucharlo. Es una palabra hermosa que tenemos que recuperar. Es algo que se aplica dentro de las fronteras y fuera también. Y quiero hoy aprovechar para hacer un agradecimiento y un reconocimiento también a los estudiantes y las estudiantes que en el mundo entero han tomado la palabra y están exigiendo el fin del genocidio insoportable que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza. Los estudiantes han alzado la voz. Pues ahí tenemos a la palomilao a este. Los estudiantes y las estudiantas. Dice, pero ¿ustedes han visto el nivel? ¿Qué hay? Es que, caray. El otro día me venían y me decían que cómo en España hemos llegado a tener ministros de esta talla. Ustedes se van, por ejemplo, a Ecuador y cualquier político, cualquier ministro, a Trudeon Harvard, tiene dos carreras. Este tiene la carrera de pañaguao. O sea, no ha salido del pesebre del partido. Porque un tipo que es tan, 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 y no voy a decir más, que en una frase habla de estudiantes y estudiantas, ¿cómo puede ser ministro de nada? Si es que no puede ser ni, 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 bueno, ni vedel, con perdón de los vedeles. Con perdón. Este hombre tendría que estar recogiendo botellas por la calle. Oye, porque atacar directamente a un país que es amigo como Israel y hablar de genocidio. Pero, ¿en qué, en qué país estamos, amigos? Y hoy, como siempre, les digo que no se me vayan. Porque hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Vamos a hablar de Begoña Gómez, todas las noticias que han pasado. Y, ojo, que tendremos con nosotros a los mejores. Con nosotros estará el señor José María Margallo. Junto al exministro del Partido Popular estará Esperanza Aguirre, al que se une nuestro querido Carlos García Danero. Vito Quiles también estará con todos nosotros para hablarnos de lo que ha pasado hoy con Errejón. También está Luis Asúa. En un programa, amigos, como repito, que no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver todos. En la TDT de Madrid. En la TDT de Guadalajara, de Canarias, de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En móviles, en tablets, en televisores inteligentes. También nos pueden seguir, como no, si no tienen un televisor inteligente, a través de un televisor que se puede comprar, un Fight TV Stick, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden seguir a través de la plataforma Roku. Y en toda Hispanoamérica, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, pueden vernos en las cableras a través de TV Libertad. En redes sociales, en Twitter, en Facebook y YouTube. Y, como siempre, Mari Carmen, hay que darle un gran abrazo por su gran trabajo que hace todos los días en el chat. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que viene, por parte de Sánchez, es, ya se hemos dicho, es un golpe de Estado. Pero ya tenemos fecha, ya tenemos fecha para el golpe de Estado. Sánchez va a esperar a las europeas para, aprovechando la situación de una supuesta victoria del Partido Popular a nivel europeo y español, aprobar una ley para acabar con la independencia de los jueces. Al estilo chavista, efectivamente. ¿Cómo hizo el amigo de Zapatero, señor Chávez? Efectivamente. Ya hay día, ya hay hora. Porque sabe que la única forma de mantenerse en el poder es controlando a los jueces. Exactamente, controlando a los jueces. No tiene salida. Lo de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, Pedro Sánchez y Begoña Gómez no tienen salida si no controlan a los jueces. Y ya ha visto cómo los fiscales aquí en Madrid se le han revelado. Ya ha tenido que coger un fiscal de Extremadura para llevar el caso de la denuncia que ha puesto el novio de Ayuso precisamente por filtrar datos confidenciales, por parte de la Fiscalía. Y ve que el pasado martes le dieron en todos los lados. Le dieron a su fiscal general de Estado, a Lola Delgado. Le dieron a doña Rogelia. Le están dando en todos los sitios. En todos y cada uno de los sitios. Y sabe que una vez que rompa esa fortaleza del Poder Judicial, amigos, la situación se pondría muy, muy difícil. Porque ¿qué es lo que pretende? Rebajar la mayoría para elegir a los vocales. Entonces, Europa en su momento se lo impidió. Pero ahora no se lo va a impedir. ¿Y por qué no se lo va a impedir? Porque Sánchez no va a hacer caso. Y es que mientras Europa esté financiando el golpe de Estado de señor Sánchez, Sánchez seguirá hacia adelante. Esa es la situación que estamos viviendo. Mientras von der Leyen siga tirando de la chequera, pues el golpe de Pedro Sánchez seguirá adelante. Pero, amigos, hay buenas noticias, se lo hemos adelantado antes. Piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Ojo que lo de Begoña Gómez dice Zapatero que no pasa nada, que se va a demostrar que no hay nada. No, 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 no. La UCO ya está investigando. La UCO investigó. La UCO ya tiene información de Begoña Gómez. Y si están pidiendo la retirada del pasaporte es porque, para que no se pueda mover de un lado a otro, para posiblemente, como dice la denuncia, romper pruebas. Y es que, amigos, en los contratos otorgados por red.es, a barra vez, se exigen certificados de administraciones públicas para acreditar la solvencia de la empresa licitadora. ¿Qué quiere decir? Que si, lógicamente, ha trabajado con una empresa X, pues le da un certificado de que ha hecho las cosas en condiciones. Pero dice que los certificados los mide el órgano pagador. Y nunca el órgano cobrador. Pero en este caso, cuando le dan los famosos lotes a barra vez, ¿quién le emite el certificado a barra vez? ¿El órgano pagador o el órgano cobrador? Pues efectivamente, en este caso, Begoña, cuyo máster fue costeado por barra vez, o sea, barra vez, le pagaba a Begoña, es Begoña la cobradora la que le emite el certificado, amigos, la que emite el certificado. No entienden. A barra vez, con el cual se presentan los lotes. Y claro, como no va a emitir un certificado una persona a favor de otra que le está pagando, como era a barra vez a Begoña Gómez, efectivamente, se lo emite. Pero es que la Administración del Estado no admite recomendaciones de este tipo en sus contratos, como en el caso de Begoña Gómez. Fíjense si está podrida esa adjudicación que no solo no cumplía las recomendaciones de las Administraciones públicas, sino que encima la propia Begoña Gómez, que era cobradora la de Barra Vez, era la que la hacía los certificados. Esto es un escándalo, señores. Esto es un escándalo sin precedentes. Porque la situación, amigos, es obvio que es una situación cada día más caótica para Moncloa. Y ojo que la propia asociación de manos limpias está siendo amenazada por activa y por pasiva. Y dicen que no consiguen abogados porque hasta siete abogados que les han dicho que lleven el caso han dicho que no. Que tienen miedo a las represarias de Sánchez, al terror rojo de Sánchez y de la chiqui y de Hacienda. Amigos, esto es ya Chicago años 30. Lo que pasa que Al Capone solo gobernaba en Chicago, no estaba en Washington. Aquí Al Capone está pues muy cerca, aquí en Madrid muy cerca del plató. Y ya por último, atención, que se ha pedido también que se intervengan los teléfonos de Begoña Gómez y para intervenir las comunicaciones que tienen, atención, con Marruecos, CDS, SEPI e Europa, Barrabés, Aldama y Hildarbo. Atención, que si el juez da esa autorización de que se intervenga el teléfono de Begoña, que por cierto, ya lo tienen, ya tienen esa información, pero se podría sacar más, el jaque mate, señor Zapatero, el jaque mate a los inquilinos de la Moncloa estaría más cerca que nunca. Y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia, dice, conjura de los magistrados izquierdistas del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido en un asador argentino antes de la amnistía. Dice la noticia que los magistrados del bloque de izquierdas del Tribunal Constitucional y el presidente Cándido Conde Pumpido han quedado para comer este miércoles en un asador argentino en Madrid antes de que el gobierno de Pedro Sánchez consiga aprobarla. La ley de amnistía el 1 de octubre. Libertad Digital publica en exclusiva imágenes del encuentro que ha tenido lugar en el restaurante argentino de la capital en el que se puede apreciar a Conde Pumpido. El restaurante ubicado cerca de la calle Arturo Soria está especializado en carne biológica por naturaleza importada. Y al parecer, pues, ¿qué es lo que pretenden los magistrados del Tribunal Constitucional? Pues, todos los pan y agua que ha metido ahí, todos los comisarios que ha metido ahí, Pedro Sánchez, que no son magistrados ni nada por el estilo, pues, voten en bloque ante una ley que es totalmente inconstitucional. Así funcionan las cosas en España. O sea, uno cuando le dan un cargo público no es para dar un servicio al ciudadano, no, 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 no. Les da para un servicio al partido, al partido, a la PSOE, en este caso. Yo lo digo así, o sea, si Pompido y mucha gente cuando salga, Sánchez salga de la Moncloa, habrá que pedir muchas responsabilidades, no solo a Tezanos, no solo a Tezanos, al fiscal general, a Ortiz, habrá que pedirle responsabilidades por su comportamiento. Habrá que pedir a muchos funcionarios que sin obligación de actuar como están actuando porque tienen libertad de actuación y se están actuando al servicio de las órdenes de un partido. Y ojo, que habrá que examinar si esas actuaciones son ilegales o no. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estará muy contenta, ¿no?, después del partido de ayer. Pues la verdad que sí, disfruté, yo creo que ha sido el partido más impresionante al que ha asistido en toda mi vida y llevo ya muchos, ¿eh? Fue increíble. ¿Usted se imagina cómo se le quedaría la cara a Puigdemont viendo el partido? Bueno, ¿usted cree que lo estaba viendo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Doña Esperanza, ha habido una conjura de magistrados de izquierdas del Tribunal Constitucional para aprobar directamente la ley de amnistía. ¿En qué situación nos vemos cuando unos magistrados de un tribunal constitucional actúan de una forma tan descarada a las órdenes de un partido político? Ponen en peligro, lógicamente, lo que es el propio Estado de Derecho y teniendo además el control del Tribunal de Garantías ponen en peligro nuestras propias libertades. Mire, la primera ley que se aprobó para el Tribunal Constitucional, que la hizo UCD y la votó el Partido Socialista, decía que los jueces iban a elegir a los jueces. En el año 1985, Felipe González la cambió cuando Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquieu ha muerto y la sentencia del Tribunal Constitucional por el recurso que presentó entonces a Alianza Popular decía aceptaba esta manera nueva de que fueran el Congreso y el Senado los que eligieran a ocho de los veinte jueces. Bueno, no son jueces, magistrados del Constitucional porque ya sabe usted que el Constitucional no forma parte de la jurisdicción. Es un órgano político que dice si es constitucional o no. Bueno, pues la sentencia decía que siempre y cuando esto no se convirtiera en una manera partidista de elegir a los jueces. Bueno, pues más partidista no puede ser. O sea, que el propio Tribunal ya dijo que en ese caso sería inconstitucional y claro que se vaya a comer el señor presidente del Tribunal Constitucional con Depumpido solo con algunos de los que han sido propuestos por el Partido Socialista pues a mí me parece que es la demostración clara de que no son magistrados lo que son es comisarios comisarios de parte exactamente solamente de una parte. ¿Qué opina usted de la rebelión que hay ahora mismo en la Fiscalía de Madrid contra el Fiscal General del Estado que ha tenido que traer para el tema del caso Ayuso un fiscal de Extremadura porque nadie nadie quiere estar en este caso? Pues mire es que eso ya es la demostración de que no tienen razón la filtración de los datos de un particular porque en fin ha hecho un pacto o piensa hacer un pacto con la Fiscalía que es lo que hace todo el mundo para evitar los larguísimos pleitos con la agencia tributaria que le cuestan al contribuyente un dineral y que aunque los gane pues nunca le van a resarcir por todo el coste que ha tenido no solamente el personal el emocional sino también el económico pues a ver yo creo que es impresentable y como tal tal impresentabilidad así lo han visto la Asociación de Fiscales la Fiscala de Madrid la audiencia o sea es que está a la vista de todos y es que el señor este ¿cómo se llama? el fiscal general dijo y cuando se inadmitió eso se dijo que cuando aquello se filtró alguien dijo que habían recibido órdenes del fiscal general y él mismo hizo una nota diciendo que él era el responsable pero bueno ahora se va a Televisión Española a mí me hace gracia esto que dice Sánchez de los pseudomedios y Televisión Española es una pseudo televisión pública propiedad privada de don Pedro Sánchez que cuesta millones y millones de euros a los españoles por cierto usted lo que han dicho ahora que la Junta 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 ha dicho que no puede ser que le tienen que dar el mismo tiempo al resto de los candidatos que estamos en campaña electoral y entonces Televisión Española ha contestado que no porque claro pobrecillos como iban a tener que venir a Madrid como si no tuviera unos estudios impresionantes más grandes que lo que tiene cualquier compañía allí en Barcelona y como si no existiera las entrevistas por televisión como la que me está usted haciendo a mí que estoy en mi casa exactamente le quiero hacer una última pregunta leyendo la siguiente noticia dice que el Tribunal Supremo está del prejo por las recusaciones del fiscal general dicen que actúa como Pusdemont vio usted bueno lo que ha dicho después de que el Tribunal Supremo dijera que el nombramiento de Lola Delgado era ilegal que no cumplía los requisitos de la ley le hemos visto a este señor atacando al Tribunal Supremo de hecho va a recusar a los jueces que van a decidir si él está nombrado legalmente pero además hoy ha tirado todo ahí a más se ha metido con los propios fiscales con las asociaciones de los fiscales en un acto más o menos diciendo que los fiscales que creía él que los controlaba ahora están en servicio de algún partido político por cumplir la ley pero claro eso es lo que dice un delincuente generalmente él está al servicio de su señorito eso sí que está muy claro y bueno pues que quiere que le diga la recusación por suerte no la decide él tendrá que decidirlo una sala del Tribunal Supremo me imagino pues doña Esperanza como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo gracias a ustedes buenas noches buenas noches y vamos a continuar vamos a continuar en el programa de hoy amigos porque lógicamente se incorpora con nosotros al programa don Vito Quiles buenas noches don Vito ¿cómo está? muy buenas noches don Jesús Ángel como siempre un placer y encantado de estar aquí con todos ustedes pues amigos saben que hemos visto el vídeo de inicio donde hablaba le entrevistaba le hacía preguntas al señor Errejón el señor Quiles y este no respondía y cuando le preguntaba algo tan sencillo ¿va a condenar usted a una organización criminal asesina terrorista como es jamás? vean lo que ha dicho el siete mesino escúchenlo de nuevo Israel les acusa de dar alas a jamás ustedes se desvinculan de esas acusaciones las ruedas de prensa no van así tienen que dejar contestar porque yo lo estaba acabando de contestar en ese sentido nos preocupa la dinámica en la que ha entrado el Partido Popular es una dinámica que claramente le aleja de la claramente sumar Israel les acusa de dar alas a jamás señor Errejón usted por qué no condena a la organización terrorista jamás tiene la oportunidad de hacerlo Israel les acusa de darles alas lo puede condenar lo condena ya sabe que las ruedas de prensa son para periodistas cuando quieran yo soy periodista y estoy acreditado y tengo derecho a que me responda condena a la organización terrorista jamás o a un portavoz de sumar es que Israel les acusa de ello les acusa de dar a las jamás cuando quieras no lo condena cuando quieras no condena a los asesinatos de jamás que existen en la pregunta que decía Alberto esos temas como el adentro que decíais en su tiempo decían ¿podemos crees que no es han visto la cara del siete mesino? es que es un espectáculo o sea esas ruedas de prensa son para periodistas sí claro y cuando te dieron la beca era para que fueras no para que la cobraras sin ir la beca Black y cuando hablabas de que una narcodictadura asesina terrorista como Venezuela directamente se comía muy bien se estaba muy bien porque se daban tres comidas cuando la gente se muere de hambre más del 95% más del 95% de la población está pasando a bruna a ver compañeros cerrarme cerrarme el micrófono porque así no se puede hacer televisión señor Requiles cuando usted le pregunta a este hombre le mira con esa cara eso es una rueda de prensa bueno claro una rueda de prensa ¿para qué? para hacer preguntas efectivamente no para que le hagan la pregunta que uno quiera si no le gusta pues no lo contesto o paso pero no pongo esa cara él dice que esas ruedas de prensa son solo para periodistas y efectivamente las becas universitarias solo las reciben estudiantes si no vas a clase pues no tienes derecho a la beca que es lo que precisamente Rejón cobró sin acudir a la universidad y de lo que se benefició así que bueno es un hecho más de todos los momentos hostiles y digamos amenazantes ¿a usted le amenazan mucho? no no solo le congreso a los diputados pero el otro día le amenazó uno que quería matarle bueno sí pero al final yo creo que es parte del ADN socialista ¿qué diputados le ha amenazado a usted? ¿diputados que me hayan amenazado? pues por ejemplo Pachi López cuando me llamaba nazi en la televisión pública y decía que yo no me merecía ser en fin legitimado como periodista y que era un racista considero que a veces esos insultos esas descalificaciones forman parte de amenazas ¿no? y más allá de digamos de los insultos pues también por ejemplo podríamos considerar amenaza que un periodista o sea que un político perdón nos retire la acreditación de periodista nos diga que no somos periodistas como nos han dicho muchas veces yo creo que sí soy periodista creo que he estudiado una carrera para algo y me he graduado a la universidad completense para algo y efectivamente esta gente que nos retira el título yo creo que lo que debería de pensar es si ellos son políticos y si ellos a lo mejor son pseudo políticos porque yo no me considero un pseudo periodista soy un periodista titulado con carrera acreditado oficialmente con los diputados pero ellos ¿quiénes son? ¿qué han hecho? ¿han trabajado alguna vez en la empresa privada? ¿nunca han cotizado? ¿nunca han pagado una nómina? ¿nunca han tenido trabajadores a cargo? ¿nunca han vivido fuera de la política? tampoco entonces ya me dirá usted ¿no? ¿quién es esta gente? porque desde luego que yo no sé si están ellos legítimas para representar a una clase social a una ciudadanía que nada tiene que ver con su forma y con su estilo ¿quién es para dar lecciones? un señor que hace apología de un grupo criminal un señor que hace apología de un narcostado criminal un señor que le dan una beca y no va y se lleva el dinero crudo un señor que quiere implantar aquí un estado bolivariano y comunista y terrorista o sea ¿quién es él para dar lecciones a usted? que como bien dice o sea ¿será bueno, malo, regular? usted es un periodista que hace su trabajo y punto igual que cuando vienen los periodistas de izquierda y le hacen preguntas a los políticos de derecha y no le gustan pero se comportan con educación pero es un totalitarismo es una forma de totalitarismo y sobre todo de censura lo que pretenden ¿no? claro, imagínese ¿no? usted que yo por ejemplo fuera a esas rodas de prensa y atendiendo a los criterios ideológicos que califican a cada partido político o a cada portavoz pues dijera que no le voy a preguntar o que no voy a ejercer mi trabajo porque es de izquierdas es de derechas y si yo soy de derechas no considero que el de izquierdas sea un político eso sería un disparate ¿no? yo no le pregunto a Rejón al final qué ideología tiene o qué piensa sobre hombre, qué piensa así porque no es de trabajo ¿no? sobre determinados asuntos pero que yo no lo intento descalificar por suciedad yo hago mi trabajo hago preguntas pertinentes de actualidad pueden gustar más pueden gustar menos pero me parece bastante lamentable ¿no? a lo que estamos asistiendo últimamente y sobre todo también recalcar el papel de los compañeros porque yo creo que es incomprensible como un compañero que está ahí atendiendo a una declaración institucional de un portavoz no es capaz de repreguntar un asunto tan de interés público porque desde luego que un partido que ha recibido un escrito por parte de la embajada de Israel hablando de que están colaborando con Hamas pues creo que es de interés o que mínimo que la ciudadanía pueda conocer si ese partido realmente tiene vínculos con Hamas o no condena Hamas era la oportunidad la que tenía hoy el señor Errejón una oportunidad de oro para decir oye mire no condeno el terrorismo no estoy de acuerdo con la violencia y nosotros no formamos parte de las ideas de Hamas o no suscribimos lo que defiende Hamas y no lo ha hecho y creo que eso es muy sintomático y denota también el nivel de violencia y degradación de esta casta política pues vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia se tendrá que haber puesto a señor Álvaro López como escarpias dice que el Consejo General del Poder Judicial no se pondrá que el Senado reclame las cintas del Desi Gay que custodia al juez el Consejo General del Poder Judicial tramitará la solicitud del Senado de acceder a las cintas del caso Desi Gay el Partido Popular ha hecho valer su mayoría en la Cámara Alta y este pasado lunes formalizó una batería de peticiones entre las que se encuentra el acceso a las grabaciones de la visita secreta a España de Desi Gay el objetivo de los populares es acceder a este material clave tras las revelaciones en la Comisión de Investigación del Senado de Caso Coldo fuentes jurídicas confirman que el Consejo todavía no ha recibido la solicitud formal si bien su labor en este asunto es de puro trámite el Consejo General del Poder Judicial en su condición de órgano del gobierno de los jueces dará traslado de la petición a Antonio Serrano Arnal juez que instruyó este procedimiento y que construyó las cintas atención que esto puede ser clave porque como tengamos las cintas no solo veremos que Ábalos estaba allí que ya se le ha hecho fotos cometiendo un delito de prevaricación hay que decirlo Ábalos ¿por qué? porque si sabes que viene una delincuente tú no puedes ir ahí a recibirla cuando no puede entrar tendrás que dar órdenes a la policía y a la Guardia Civil que estaba allí para que lógicamente no entre en el espacio mintió mintió solo las maletas mintió que iba a ver a su amigo el del turismo luego cambió luego que si estuvo en la zona que si luego solo subió en el avión bueno la verdad que esto del caso Delsi parece una tontería pero es lamentable que el otro día en el Congreso en el Senado pues los senadores se les fuera totalmente crudo no fueron capaces ni de siquiera ponerle en una situación complicada pero esto de las maletas de Delsi yo creo que es un poco la clave de muchas cosas puede ser la clave de dinero que venía de Venezuela para pagar a Europa podría ser porque ahí estaba el dama que era supuestamente el comisionista si no se tiene sentido que hacía ahí y puede ser también la clave de muchas cosas que podrían implicar tanto a la mujer del presidente presuntamente como a un señor que es el embajador de una narcodictadura como el señor Zapatero porque claro en todo esto si toda esa operación se hizo para rescatar ese dinero ¿usted se imagina lo que podría pasar si esto fuera verdad? No, desde luego que es muy preocupante y sobre todo a mí me gustaría saber cuál era el contenido de esas maletas porque se especula mucho acerca de ello y algo tan fácil como preguntarle al propio Ábalos y el otro día en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados Ábalos se lo pasó como un niño y en el Senado perdón Ábalos ha asistido allí a dar cuentas y a dar la cara sobre en fin todos esos procedimientos relacionados con corrupción con sospechas con investigación sobre los que está implicado y a mí me sorprendió mucho como la oposición de este país no fue capaz de sacarle digamos las respuestas a Ábalos y parece ser que cuando le preguntaron qué llevaba en esas maletas el señor Ábalos dijo que era un bulo y todos se quedaron tan a gusto y satisfechos con la respuesta y a mí me parece intolerable estamos en una comisión de investigación para que se fiscalice o sea es que ni siquiera se leíron los periódicos porque Coldo el día anterior dijo que había visto 12 maletas había un guardia de seguridad que ante notario certificó que había 40 maletas o sea con que hubieran llevado esas noticias se lo hubieran puesto a la cara o la declaración del señor Coldo ya lo hubieran puesto en un compromiso oiga usted es un falso usted está haciendo un atentado a la libertad y al pueblo español con sus mentiras efectivamente es que parece ser que un político de izquierdas dice que algo es un bulo y todos los de derecha se asentimos y nos lo creemos y creo que ese también ahí está en gran parte el problema que tiene la oposición de este país y que tiene por ejemplo también por qué no decirlo un PP o una derecha acomplejada y sumisa que no es capaz de repreguntar y de insistir y de no dar crédito a unas aseveraciones de una persona que en fin que está salpicada por todos los delitos posibles corrupción tráfico de influencias malversación de fondos públicos absolutamente todo lo que se le puede imputar a Ábalos en el código penal y me parece terrible como la oposición le da credibilidad le da veracidad y este señor dice que es un bulo y se queda tan a gusto y nadie efectivamente le enseña y le muestra el documento de que efectivamente se acreditaba que esa noche había una persona en barajas con no sé cuántas maletas y en fin un vigilante que lo vio y cámaras de seguridad y yo creo que la oposición no está haciendo su trabajo y ese es el gran problema que también tenemos en este país y por el que no digamos llegamos a ningún tipo de solución contra este gobierno Vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia la policía entra en la consejería canaria de sanidad en busca de informaciones por el caso del PSOE el que fuera director del servicio canario de salud durante el gobierno socialista del actual ministro de política territorial está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación agentes de la unidad central de delincuencia económica y fiscal de la policía nacional de las palmas y de madrid han entrado a atención hoy a las 8 y 25 horas del 9 de mayo en la sede de la consejería de sanidad del gobierno de canarias para buscar información sobre el caso PSOE en este registro se realizó porque entre los investigados se encuentra el exdirector del servicio canario de salud Conrado Domínguez quien este lunes 6 de mayo estuvo ante la Fiscalía Europea si bien se acogió a su derecho a no declarar Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los 4 millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas pues ahí lo tenemos amigos mascarillas que pagan y no son recibidas mascarillas que compran en Etiopía se gastan 4 millones y luego son todas falsas pues oiga esto es muy sencillo a ver Coldo venga usted devuélvame el dinero no, no, no no lo piden como pasó con Armengol que no pidió el dinero de las mascarillas luego ya lo pidió cuando ya lo iban a pillar pero durante años ahí estaban las mascarillas pudriéndose esto señor Quiles es muy importante porque estamos hablando de hecho se van a iniciar también ya querellas contra el señor Torres que luego lo vamos a ver pero ya se está cerrando el círculo está Almengol por un lado está el señor Torres por otro Barlaska Chiqui que es muy importante Chiqui porque ella era la que manejaba todos esos contratos y lógicamente luego por otro lado está Lama que es el contacto de la señora del señor Sánchez y tenemos también a Ábalos y a Santos Cerda que han sido los que manejaban el Partido Socialista en definitiva es una trama que da de lleno no solo en Moncloa sino también en Ferrar efectivamente al final yo creo que es muy fácil de entender que si la colaboración necesaria de ciertos políticos y altos cargos del gobierno de la nación no se hubieran conseguido tramitar toda esa serie de adjudicaciones millonarias de comisiones ilegales de contratos a dedo de enchufismos de redes clientelares porque al final yo creo que hay que ser muy iluso para creerse que fue un chofer un portero de procíbulo y el presidente del Zamora y un empresario de turno que pasaba por allí creo que hay que ser muy iluso para creerse eso y efectivamente me sorprende la facilidad con la que el gobierno niega constantemente que ellos tuvieran nada que ver cuando le preguntas a María Jesús Montero la ministra dice que primera noticia cuando le preguntas a Arben Gol ella habla del desconocimiento siempre dice que la gestión en fin no la llevaba de todo ella y al final yo creo que nos intentan tomar el pelo y nos toman por tontos pero creo que efectivamente para que Coldo para que toda la trama realizara ese tipo de maniobras tenían siempre a encargados de Ferraz echándoles una mano del otro día dejo a Salvadorilla que no que él no había digamos hablado con Coldo y luego descubrimos por parte del propio ex asesor de Salvadorilla que Illa le llamó y le dijo si si recibe a Coldo y concreta esa reunión conmigo en el ministerio entonces ahora tiene toda su cúpula imputada de que va esta gente como nos mienten de esa forma tan descarada como dice un ministro ex ministro de sanidad que no se reunió con Coldo y luego su propio asesor dice que concertó una cita de Coldo y Salvadorilla yo creo que al final la gente se está dando cuenta y yo creo que esto se verá reflejado en las urnas en algún momento porque ya no puede ser que incluso los propios socialistas sigan creyendo esta trama de corrupción y estas conductas por parte del PSOE tampoco en rosas y que al final yo creo que están acabando un poco con la creibilidad de la gente pues vamos a continuar porque ahora nos vamos directamente con el juez García Ortiz que critica al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por admitir la querella de la pareja de Ayuso contra los fiscales no sabe todo dice dice el fiscal general del estado también ha asegurado que en absoluto se han dado a conocer datos personales de la presidenta de la comunidad de Madrid el fiscal del estado Álvarez García Ortiz ha afirmado directamente que se entiende que la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pero no comparten por qué el alto tribunal madrileño no sabe todo lo que conoce la fiscalía del caso entiendo la decisión de abrir la causa pero no la comparto ha afirmado el fiscal general en una entrevista en la cadena SER que ha recogido Europa Press donde ha explicado que la fiscalía y la junta de fiscales no abrieron la causa porque el ministerio fiscal conoce todo y sabe todo lo que pasó mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha recibido una querella con una fundamentación de hechos García Ortiz ha especificado que en la querella que ha recibido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se explica de qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado de una manera sesgada para dar una información a su vez sesgada para poder decir que la cúpula de la carrera impedía un pacto tampoco está según asegurado la información que la fiscal puso en la nota de prensa que ya había sido relevante y que es determinante para saber si concurren o no un tipo de pena concreto en definitiva amigos en qué situación estamos pues estamos en una situación donde un fiscal del estado ha declarado abiertamente lo siguiente ha declarado abiertamente lo siguiente que ha cometido un delito que ha filtrado los datos y encima después de declarar que ha cometido un delito y que ha filtrado los datos dice que eso es legal y luego claro a la fiscal que decía que lógicamente si tenían que abrir causa la han pulgado y luego ya los fiscales en este caso se han ido todo antes yo quedé un fiscal de Extremadura para el caso del novio de Ayuso porque ningún fiscal quiere estar ahí en qué situación estamos donde un fiscal general de estado confiesa que hay un delito está haciendo moving directamente a todos los fiscales estaremos ahora mismo en una situación digamos límite si efectivamente y la verdad es que es cuanto menos sorprendente como el fiscal general del estado lo que hace precisamente es cargar contra otros magistrados contra personas que se dedican a la carrera judicial para defender al presidente del gobierno yo creo que nunca se ha visto es cierto que siempre ha habido una cierta vinculación entre la fiscal general del estado y los presidentes o los ejecutivos de turno pero lo que pasa en el gobierno de la nación lo que sucede entre Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz que Álvaro García Ortiz el fiscal general del estado participaba en mítines del PSOE en Galicia es que eso que nadie se lo olvide ha ido a actos del partido socialista ha participado allí ha estado junto a Pedro Sánchez junto a los ministros ha tomado parte ha tomado partido y sobre todo se le ha visto precisamente hacer todo tipo de manifestaciones en favor del partido socialista a nadie le puede sorprender que por ejemplo ahora coja el fiscal general del estado y pida expresamente a el juez que esté investigando Begoña Gómez que archive la causa es que es absolutamente indignante yo creo que es de verdad lo más antidemocrático y lo más propio de un régimen dictatorial que se ha visto nunca y efectivamente a mí me preocupa mucho como el fiscal general del estado es absolutamente nada imparcial y yo creo que desde luego que debe de dimitir al menos por la verdad imparcial no nada parcial nada parcial es lo más imparcial posible totalmente parcial efectivamente tenemos al otro lado de Sky el señor diputado don Carlos García Danero buenas noches ¿cómo está usted? hola ¿qué tal? buenas noches bueno ya que estamos con este tema le voy a hacer una pregunta rápida ¿qué opina usted de un fiscal del estado que insinúa que hay lo fair en el tribunal supremo que luego directamente amenaza a las asociaciones de fiscales y que bueno ha confesado abiertamente que ha cometido un delito a filtrar los datos del novio de Ayuso pues que no me extraña nada tenía que estar bien en su casa pero hay que recordar que el fiscal Sánchez fiscal general Sánchez ya lo dijo ¿no? la fiscalía ¿quién es la fiscalía? soy yo pues ya está pues entonces tenemos un fiscal general del estado al servicio de Sánchez porque él es el que indica ¿no? lo que hay que hacer es una auténtica vergüenza una barbaridad pero una más de las que una más de una gravedad tremenda porque al final estás cuestionando el estado de derecho pero es lo que tenemos le voy a ir leyendo noticias dice que una encuesta del diario de Andorra deja Puigdemont a un solo escaño de Illa ¿qué pasaría si Puigdemont se queda a un solo escaño de Illa? sería ¿tendría digamos esa opción de gobernar como él quiere señor Adanero? hombre yo ya sabes que soy de la teoría que lo hemos hablado que Illa lógicamente o sea Illa Puigdemont si queda un escaño pero si se queda algo más también él va a reclamar la presidencia decir a Sánchez aquí yo te estoy apoyando para que seas presidente pues ya sea lo que te toca apoyar tú para que sea yo presidente y si no pues habrá lío habrá lío yo también creo que hasta que no pasen las elecciones europeas tampoco va a haber nada decidido yo creo que las decisiones se van a aparcar o iremos declaraciones etcétera pero yo creo que hasta que no pasen las elecciones europeas no veremos el final de esa película ¿no? que puede acabar en una vuelta electoral más o sea en otra en una repetición pero bueno ya veremos vamos a seguir porque dice que guerra republicana da por perdida la generalidad y si abriera una guerra civil si baja más de cinco escaños sectores de Esquerra ven inevitable que el partido de Junqueras y Arago pues entreguen directamente en esa guerra civil ¿usted cree que va a haber una guerra civil en Esquerra sobre todo por ese apoyo constante a Sánchez y tan sumisos a Sánchez? en Esquerra hay un debate importante ya llevan tiempo ¿no? con el debate pero claro ya sabemos cómo funciona esto el debate pues estar ahí soterrado pero si hay un fracaso electoral pues al final aflora ¿no? y en Esquerra hay un grupo que yo no sé qué importancia o sea quién tiene más peso ¿no? pero hay un grupo que apuesta por el acuerdo y el entendimiento con Sánchez y con las políticas normales que es decir olvidarse del procés por decirlo de otra forma ¿no? y luego está otro sector que evidentemente quiere seguir atado al llamado procés y al independentismo pero llevarlo a la práctica no solo decirlo sino seguir trabajando en en intentarlo ¿no? en llevarlo y bueno yo creo que si hay un fracaso electoral que yo creo que lo van a tener Esquerra pues seguramente eso aflodará está claro Le voy a leer otra noticia dice que el gobierno asume que si Illa gana pero no gobierna será un fracaso de la estrategia socialista en Cataluña ¿usted cree que será un fracaso que Illa gane y no gobierne cuando tiene a toda su cúpula directamente imputada a toda su cúpula de sanidad y en breve va a estar imputado él porque le falta dos fines de semana Sí, bueno yo creo que el fracaso no va a ser si Sánchez puede seguir en la Moncloa o no si Sánchez puede seguir en la Moncloa para Sánchez no habrá vido ningún fracaso porque es su único objetivo ¿no? y si tiene que sacrificar a ella lo sacrificará como ha sacrificado a otros y como va a seguir sacrificando siempre que le sirva para estar en la Moncloa en el caso en el caso de que la situación de Cataluña al final fuera pues eso que uno le exigiera no sé qué y el otro bueno que no puedan llegar a algún tipo de acuerdo y eso le obligue a tener una dificultad para gobernar en España pues entonces sí que podría ser un fracaso pero mientras existe la Moncloa ahí no existe el fracaso porque su único objetivo es ese ¿no? y le da igual sacrificar a que haga falta y ya incluido por muy buen resultado que tenga y ya para terminar quiero leerle la última noticia dice el ciclo electoral y cómo combatir a Sánchez elevan al máximo la tensión entre el Partido Popular y Vox ¿qué está pasando en Cataluña entre el Partido Popular y Vox? obviamente parece que son enemigos cuando tienen que estar más juntos que nunca y sobre todo en Cataluña bueno al final cuando estás peleando por los escaños y por conseguir el mejor resultado electoral en un electorado que en una parte importante puedes compartir pues ya sabemos lo que pasa que ahí no hay amigos y todo el mundo intenta sacar el máximo provecho y yo creo que lo importante es no llegar a puntos irreversibles pero claro cuando estás peleando por un electorado como digo en gran parte común o que puede ser común pues ya sabemos que el periodo electoral se tensiona y más teniendo en cuenta que después de las elecciones catalanas tenemos las europeas es que no hay no hay respiro y en ese sentido bueno pues yo creo que lo que hay que tener claro es cuál es el enemigo común y el enemigo común desde luego es derrotar a Sánchez en el futuro porque cuando se somete a un proceso electoral ese tiene que ser el objetivo porque hablando y lo que hemos visto lo último el tema del ministerio fiscal pero tenemos un millón de cosas para hablar que lo que no podemos permitirnos es el uno por el otro pues que Sánchez siga siendo el presidente el objetivo tiene que ser acabar con la presidencia de Sánchez desde luego pues es un buen objetivo que Dios le oiga señor Adanero como siempre un fuerte abrazo y cuídese mucho muchísimas gracias igualmente buenas noches y amigos a todos ustedes les vamos a dar un consejo ahora que llegan las comuniones que llegan las bodas etc y muchas veces van a ponerse el traje de turno y no le cabe pues yo tengo una solución para eso el pack express con el pack express puede adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustan Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más amigo y ves a naturhouse.es o la tienda más cercana y quítate esos 2 kilos de más y ves echa un pincel a la boda a la comunión o donde tengas que ir nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque atención Manos Limpias pide al juez que se le quite el pasaporte a Begoña Gómez para que no elimine pruebas y también hablaremos de las amenazas de Villarejo sobre las aulas gays que hacen temblar a Begoña Gómez y muchas cosas más porque no paran de salir escándalos de la mujer del presidente todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Florent in